Buenas noches, estamos ya avanzando en la temporada de otoño del año 2014 y presento acá mis hallazgos de este año referidas al genus glosine. Este es mi espécimen A, luego tengo a mi espécimen B. Se diferencia por esas manchas rojas. Este es el espécimen C, pero es el mismo espécimen B, solo que en la confusión de mi trabajo las separé. Este es el espécimen D o E, que era un ejemplar envejecido. Estas maripositas filmadas en diferentes momentos se parecen mucho a esta, que se llama glosine rosita, pero no se parecen tanto a esta, que se llama glosine janais, y esta otra, que es llamada glosine erodile. No la he podido filmar. Este es mi espécimen A, grabado a finales de la primavera del año 2014. Quiero que noten las manchas grandes, rojas, en forma de abanico arqueado. Provisionalmente pueden ver a la mitad de las alas anteriores, dos manchas juntas, en este caso y en este espécimen, de color blanco. Estas dos manchas son una clave para poder plantear algunas dudas respecto de esta especie. Este fue mi primer avistamiento confiable de esta mariposa. Es muy atrayente por sus colores intensos, que resaltan precisamente contra ese fondo negro intenso en sus alas, y también por esos patrones de manchas blancas. Pasaron los meses y logré grabar extensamente a esta mariposa que he llamado espécimen B, y que aquí está componada de una rodilla. Ya había entrado la estación lluviosa acá, y la maleza había crecido bastante en el patio de mi casa. Luego, repérate que tiene ese mismo abanico colorado rojo, las alas posteriores, pero esta en particular tiene esas dos manchas rojizas, a la mitad de las alas anteriores. Allí donde la mariposa anterior, que llamé espécimen A, tiene dos manchas blancas, esta tiene una mancha blanca y la otra, la mayor de esas dos manchas, enrojecida por algún motivo. Y la mariposa estaba bastante tranquila, la luz era bastante buena, había un poco de viento, y se dejó grabar perfectamente. Pasaron más días y logré grabar este nuevo ejemplar, que resultó también tener esa característica mancha en forma de abanico, pero se notaba que estaba bastante envejecida, golpeada, parte de su ala la había perdido. También tiene esas dos manchas a la mitad del ala, y en este caso la más grande es blanca y la más pequeña es ligeramente rojiza. Bueno, me he encontrado con cosas sorprendentes respecto de esta mariposa del genus Closina. Gracias por visitarnos, y esto es Mariposas de Chinautla. Compartan nuestros videos y suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!